Nueva York Y arriba a todo el mundo Cumbia Señoras y señores Imployentándole Imployentándole la pura canela galleguera Así como le gusta Nueva York Que baile la cabina Que baile la cabina Huepa, 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 huepa Así que suave Esos prises maniáticos de Nueva York Cumbia papá Que suave Que baile, baile, baile Que bailen las luces ingenieras Eh, eh, eh Así con el hijazo Hacimos y venimos, llegamos Todos los malditos cafeteros Esos prises maniáticos de Nueva York La pura prises raza loca La cumbia pa' que baile Mateo y Cogito Cumbia pa' los brazos La cumbia pa' el visor Con toda la raza odiana Cumbia, a caballo A caballo Cumbia Y así bailando Y así bailando Así bailando desde Nueva York Así que suene Así que suene cumbia Cumbia pa' la cumbia Cumbia pa' la cumbia Cumbia pa' la cumbia Se llama la nueva cumbia Caballo A caballo Que suene Así que suene Y que pensase Que niño y caso No íbamos a venir Hoy van a tus saicanos Que baile, baile, baile Cafeteros La cumbia pa' puro cafetero De los guantos locos Esa es Elizabeth Y puro Nueva York Sin un pisorio El blanco El líder La cumbia pa' el tris Con el Mateo Y el plebe Ay, ay, ay Así para que baile La cumbia pa' mi compadrita Tucha La cumbia pa' la cumbia La cumbia pa' la cumbia Para el cuchar Y dice Hoy con su grito de guerra Y puro, 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 puro Y puro inalcanzable Puro inalcanzable Hoy con el sabor La cumbia pa' la chato Con el salve Esa cumbia pa' la que baile Tucha Ay, ay, ay Ay, ay Ay, ay Ay, ay Marcos en vivo Marcos en vivo Y esa cumbia para Anita Cortés Esa peñita La cumbia para Marcos La cumbia para Marcos La cumbia para Marcos Y esa muñeca de Nueva York Y su gatito Y toda la que Toda la pinche poblanita Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay Así que suene Cumbia pa' la cumbia A caballor Y arriba, 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 arriba Cumbia para todo Nueva York Ay, 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 ay Ay, ay, ay Ay, ay, ay La cumbia para todos los atraviesos Así que suene La cumbia para todos los atraviesos Esa pisa DJ Caso Hoy para el DJ más joven de Nueva York Ay, 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 ay Para el DJ Para el DJ Hace que suene La cumbia La cumbia para que lo baile Toda la familia Familia Orar o Zambrano Hasta San Juan Gendis Vincent Ay, ay, ay Hoy para el pequeño Alejandro Cumbia baja Esos naviesos Macajan barrios Y esa cumbia para el Quique La cumbia para Sol Hoy para el Chófalo La cumbia para Nagartico Ay, 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 ay Y dice Rifle, cañón y escopeta A la pince mugre se le respeta Toda la pince humana Murosota de ese blueprint La bala de San Isidro Hoy para que baile Suene la casa con el sal La cumbia con el Quique Con el Cochal Así que suene Cumbia Así que suene La cumbia con sabor La cumbia para los inalcanzables Esos inalcanzables Es el sabor Hoy apoyándole corazón Toda la publicidad Es su ar La cumbia para que baile, 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 baile Ay, ay, ay Ay, ay, ay El Migue Ese pince Migue Palacio con el Cheo Y dice Somos como el pince Sicle Nadie nos traga Ay Cumbia Esos pince nerviosos La cumbia para hueco de chicanos Que suene, papa Eh, eh, eh Que baile, baile, baile Y de lado a lado De condado a condado La cumbia con cumbia para el tren Esa muñeca de Nueva York Ha llegado A Santo Sabino Siempre reportándose Que baile, baile, baile Muñeca Ese Benito Dorine La cumbia para el Saber Ese pince Gacito Miss La Tormenta TV Hoy para el pince Migue Canelo Todas las producciones El radio Así para que baile Esa marimola con Jessy Ay, ay, ay Y dice Ya venimos Y llegas de caso Llegando Y reportándose La banda Poliáticos Con el pince Día y flaco Esa mi siega De Nueva York Lo que dice Nacito Suárez Toda la radio Poblanita Así, así Señores La verdad Que la estamos Pasando Chingón La verdad Que la estamos Pasando Llegando